Dios no es rubio, no es blanco, en realidad Dios es chino y tiene la piel negra, creó el universo y todo lo que conocemos, pero después de eso Dios quería tener hijos y para esto tuvo que crear una pareja y como Dios no es racista y él ama a las personas de todos los colores, ya que incluso él decidió tener la piel de color oscura porque se le hacía muy bonito ese color y por eso mismo decidió que su pareja, es decir Satanás, el diablo, el maligno tuviera diferentes colores, ya que Satanás a veces era de color negro y a veces de color rojo, así que un día Dios y el diablo se casaron en el paraíso, allá en el cielo y asistieron muchos ángeles y mientras les aventaban flores, Dios y el diablo caminaban muy orgullosos porque ya estaban juntos, después de muchos meses de casados, Dios y el diablo realizaron un viaje a la tierra cuando todavía no existían los humanos, donde ellos dos juntos con sus poderes habrían fabricado las pirámides de Egipto, de hecho ellos vivían adentro de la pirámide de Giza y en ese tiempo el centro del universo era la tierra, fue ahí donde Dios y el diablo tuvieron ocho hijos, los cuales todos ellos eran extraterrestres, extraterrestres que tenían la piel roja y negra con alas, entonces Dios les encomendó a sus hijos crear a seres mortales, pero después Dios y el diablo regresaron al cielo, al paraíso, mientras tanto los extraterrestres angelicales crearon a los humanos, gracias a que manipularon a los simios y mezclaron su ADN con el de los chimpancés, hasta que fue creado el humano, los primeros en existir fueron la gente de piel negra, los africanos, luego los chinos, luego los blancos y la raza de la humanidad progresaba y estaba feliz y contenta, pero Dios se empezó a poner celoso, ya que estos humanos a pesar de que tenían poco existiendo, cada vez eran más inteligentes, sabios y estaban desarrollando unos poderes increíbles, semejantes a los de un dios y todo esto gracias a que tenían la ayuda de los ángeles, pero Dios se enojó por esto, pues no quería que estos humanos llegaran a un nivel alto como el de él y su marido, así que Dios empezó a mandar tormentas y desastres climáticos y luego ordenó a los ángeles eliminar a muchos humanos, pero el diablo no estuvo de acuerdo con esto y es por eso que se peleó con Dios, ya que el diablo no estaba de acuerdo con que Dios tratara así a los humanos, esto los llevó a tener una pelea en otra dimensión, entonces Dios y el diablo se enfrentaron en una batalla épica, sorprendentemente el diablo iba derrotando a Dios, pero Dios hizo trampa para ganarle, entonces el diablo fue desterrado y lo echaron a un pozo feo que llamaron infierno, después de muchos años adelante surgiría Adán y Eva, el diablo se comunicó con ellos, él quería ayudarles para que pudieran despertar de la ignorancia y por eso comieron de la manzana prohibida, todo parecía progresar de nuevo, ya que los descendientes de Eva y Adán y la humanidad estaban volviendo a evolucionar, pero de nuevo Dios manipuló a los hombres y mujeres contándoles mentiras sobre el diablo, diciéndole que era malo, el diablo intentó ayudar a la raza humana, pero fue rechazado por esta, esto le molestó mucho a Satanás, por eso mejor decidió vengarse de la humanidad, creando conspiraciones para perjudicar a la humanidad, desde entonces la humanidad tiene dos enemigos en común, Dios y el diablo.